Correcto. Antes de marcharnos, ha llegado el resumen de las imágenes del partido. ¡El gol! ¡Ha llegado el gol! Gracias, tú que nos vas a dar el gol de Tarasso. Sobre la vecina. No puede ser. Ahí vemos el momento en el que saltaban al campo, sí. Pero el cepa artificial es de los malos, ¿eh? De eso, seco, corto... Oton, activamente este campo a mí no me... Yo no creo que cuando jugara el Tarasso en segunda, aquella época era... No, o sea, aquí juego en la Olimpíada, se jugó al hockey. Sí, sí, sí. Y ahora era cepa artificial ya. Pero luego tendré que mirar algún partido aquello de Miguel Álvaro. La Murcia ganó en aquel campo ganó con David Vidal. Un 0-1, creo. Sí, sí, 0-1. Votan muchísimo. En aquella entonces Germán no tenía libretas, ¿eh? Tenía chupete y biberón. En aquel entonces iba al colegio. Claro. Cuando no llovía. Campo catalán de esos complicados. Esa es la gran del penalti. Con el mal menos estuve en alguna fase de ascenso, creo que estuve en varios. En Badalona. Eran campos complicados, duros, donde la gente además era... Empieza a agarrarlo fuera. Parece que tenía la acción dentro. Se cae en maduro. Pataditas y yo creo que se junta todo. Un gusillo. El hambre con la ganas de comer. Transformaba el penalti, el Terrace. Bueno, es ese gol que va a tener que levantar el equipo de Paco García la semana que viene en el pitín. Bueno, pues dejamos las imágenes. Espera, espera que la va a tener aquí también el mar menor. Vamos a Marín, Belencoso, jugando en punta con el clásico. Ha jugado Chiqui, que es catalán, por cierto. Chiqui con Juanma, ¿no? A punto de estar al balón parado. Ahí está Chiqui. De hacer el gol del empate. Bueno, por la semana que viene, otra eliminatoria. Al final, las cuatro de tercera a segunda división están muy abiertas. En este caso, el Marben es el que peor lo tiene por ese gol que hemos visto. 1-0 frente al Terrasa. Hacemos una pausa y volvemos con el baloncesto. Esta semana se decide si el Ucán va a estar o no va a estar en playoff. Carlos Sánchez, hasta la semana que viene. Que espero que la semana que viene, a estas horas, el Cartagena ya esté en segunda división. Lleve así como 10 horas en segunda división. Ojalá. Eso esperamos todos. Joaquín, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Me quedo ahora atento a las cuentas de Moñín. Correcto. Volvemos enseguida con el baloncesto y con la Liga Endesa.